Cuidado, cuidado Mira, pues aquí tienes a Rapunzel Y aquí tienes otra Rapunzel, mira ¿Tú quieres Rapunzel? Mira, tenemos a Rapunzel grande La mediana ¿Y dónde está la pequeña? Y aquí está la pequeña ¿El carrito también lo quieres? Voy Sí, aquí Voy El perro es un teatro Abuche Abuche, ahora Ahora, abuche Ahora, abuche Venga, se llama que quería el carrito Venga, el carrito Y aquí el bebé Pero es que tienes muchas cosas aquí dentro Mira todo lo que tienes ¿Lo sacamos? Sí Sí Venga, vamos a sacarlo Sí, verdad, Beto Ay, Lola Mira, la sillita que faltaba De hacer las muñecas A comer A ver, vamos a meter dentro a Rapunzel Sí Sí Uy, el pelo Es que tiene el pelo muy largo Rapunzel, ¿verdad? Sí Ahí Sí Sí, mami Claro ¿Qué quiere comer? ¿Quiere darle de comer a la Rapunzel? ¿Quiere darle de comer a la Rapunzel? Te voy a comer un salito Adiós Adiós, hija, adiós 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 Adiós, amor ¿A dónde vas? Ay, está todo La de encanto Sí ¿La mira a ver? Sí La de encanto Allí, la de encanto Vale ¿Voy? Adiós, amor Adiós, hija Adiós Te quiero Adiós Adiós Adiós, adiós ¿Pero dónde vas vosotras? Voy a comer Ah, vale, vale Adiós Bueno, amigas Ya es por la tarde Estoy aquí con las pequeñas Que Pedro se ha ido a llevar a Paula a catequesis Con mi cuñado Y A fútbol A entrenar el fútbol de Erick Que hoy ya volvía a su entreno Después de las fiestas Y mientras pues estoy aquí con las pequeñas Estamos jugando En la casita de muñecas Con los carritos Y cómo no Pero usen de fondo Ya me tienen la casita por aquí Y les voy a ajustar Pero bueno Ah, marita, mami Carrito Sí El carrito, claro El carrito Son Las seis Y Como hoy tengo que lavarme el pelo Pero en cuanto venga a Pedro Me voy a duchar Y me voy a lavar el pelo Así que voy a ponerme ya Mientras tanto Como a Pedro le queda una horita Ahorita y media para venir Más o menos Me pongo la proteína Y lo dejo actuar Que la tengo por aquí Por cierto, estoy súper orgullosa De cómo me está quedando Más o menos Esto organizado No está al 100% Como a mí me gusta Pero Bueno Poco a poco Poco a poco Voy a ponerme la proteína Que es esta que yo utilizo La de E-Press Y os voy a enseñar Un par de productos Que voy a utilizar nuevos Voy a probar por primera vez Y que ya os iré contando Porque yo Tema producto pelo Necesito mínimo dos o tres lavados Para deciros qué tal Que son A ver Los tengo por aquí Un momento que abra la cortinilla Este champú De L'Oreal El Vive L'Oreal El Vive Bon Repair Que esto es el champú Y también voy a probar El acondicionador A ver qué tal Voy un momento amor Pues eso En cuanto lo pruebe Un par de lavados Te os contaré A ver qué tal Pero no está lloviendo Sí Sí Mami Esta lloviendo Vale, vale Vale No, no se ha apagado la luz Tú tranquila ¿No? No En verdad sí que tiene pinta de llover Y daba lluvia para esta noche Pero veremos a ver De momento no está lloviendo ¿No? No, de momento no Así ¿Qué cantas? ¿Es una canción de la lluvia? Sí Uy, es un ambientador, Julieta Mamá Mamá Cierra Ay, no está llover Ay, no está llover Ay, no está llover Espera, espera Cierra mamá la ventana Espérate No, aún no está lloviendo ¿No? No, aún no Y yo a poco ¿Cómo que tú tampoco? Venga, vamos señoras Eso es el ambientador Eso no Ya tengo el cepillo eléctrico ahí cargando Porque el cable no me llega al mueble Es un poco invento lo que he tenido que hacer ahí Oye, no Venga, vámonos No pasa nada Venga Adiós, adiós Adiós Llevas el zapato abierto, Serena Tiene música pa' bailar Uy, qué charlatana que estás tú Pues esta charlatana es tú Esta charlatana, sí Mami, mamo El ballet te toca el viernes Coge el pijama Mamo, evadéme Vale, te toca el viernes Mamá, mañana Espérate, Serena Venga, mamá, mañana No, no, no A ver, chicas Ata 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 Bueno, niñas Ya listas Pedro me ha dicho que venía ya Con Paula Con Paula y Eric Y yo voy a ver Me he puesto un ratito en el ordenador Pero nada 10 minutos porque es Lo que me ha dado tiempo Y voy a ver Porque quiero Voy a ver Que le hago a los Pequetes Sena Para nosotros voy a hacer Pollo al ajillo Pero eso A los niños de noche Como que no les hace gracia Entonces voy a ver Qué es lo que tengo Porque creo que Compré del Carrefour Sí, pescaditos Os enseño A ver Compré De estos Pescaditos De estos De Pestanova Había oferta Tomé el 3x2 Y cogí 3 2 de salmón Y uno De merluza Pero como ayer Los niños comieron Merluza Ya Pues hoy les voy a hacer De salmón A ver Esto no es lo mejor Del mundo ¿Vale? Pero a mí Alguna cena Pues la verdad Ya os lo he dicho Vaya veces Esto me apaña Genial Lo voy a hacer al horno Y yo creo que al horno Sí se podrá hacer Pues yo lo he hecho Alguna vez al horno No puedo caer el problema Y ya está No sé con qué más Se lo acompañaré Pero principalmente Esto es lo que van a cenar Y ya está A lo mejor se lo acompaño Con algo de patatas Que tengo bastantes patatas Lo que son naturales Se las corto yo Y se las hago así Frititas Y ya está Buenas tardes Amigas Buenas tardes para mí Bueno Estoy haciendo por aquí Unas cositas Que me faltaban De la habitación De las niñas Hoy es Miércoles No está siendo Buen día Para mí La verdad Hoy me han pasado Unas cosas Del trabajo Nada importante Pero lo voy a tomar De otra manera Más tranquila hoy Un rollo Que no quiero tampoco Aquí soltar la bola Pero no está Siendo buen día He parado el chip He dicho Noelia Hasta aquí No puedes estar Cabreada Todo el día Por lo mismo Así que Nada Vamos ahora mismo A recoger A los niños Creo que irá Pedro Al salir del trabajo O iremos En el otoño No lo sé Y esta tarde Tenemos ballet Con Paula Y creo que voy a hacer Algo de compra Porque debería haber ido El lunes Pero bueno Como todavía Me quedaba comida Y el lunes Tuve bastante lío Ayer también Pues voy a ir hoy Hago compras Hasta el lunes Que viene Y el lunes Que viene Pues vuelvo a hacer Ya la compra semanal Me gusta hacer La compra de lunes En lunes Entonces como ya Estamos a miércoles He preparado una lista Hasta el lunes Con un menú Y unas cosas Así que nada Voy a grabar Os grabaré Lo que compré hoy Y no sé Qué más haremos He estado de limpieza En casa Trabajando En el ordenador Y poquito más Ahora estoy cambiando Una sábana Porque a Julieta Se le había escapado El pipí Y no me he acordado Le he puesto el pijama Y eso a lavar Pero no me he acordado Que las sábanas Pues evidentemente Si se mancha El pijama Porque se le ha escapado El pipí Pues las sábanas También van a estar Mojadas Pero bueno Ya está Aquí las llevo No era mucho el manchurrón Que había de pipí O sea Pequeñito Pero se las cambio Y le pongo una limpita Evidentemente Una de las tareas Que más odio Doblar ropa Voy a poner una serie Que ya la tengo puesta La de Sameless Que está en Prime Que esta la había ido Hace años En Neox Creo que era La tengo aquí Haciendo puesta Así que nada Voy a doblar ropa Y eso Muy divertido Todo ¿Dónde está el rosa? Ese es amarillo Gris Azul Azul Muy bien Y rosa Rosa Ha venido todo despeinado El aire que hace Uy Ya por casa Hemos ido a hacer Algo de compra Como os comentaba Antes Os la voy a enseñar No es compra semanal Pero bueno Es una compra Para varios días Yo os la enseño Es de Mercadona Que bueno Literalmente Hemos tenido que hacer La compra en 10 minutos Porque Serena y Julieta Se estaban portando Pues eso Llorando Pidiendo Últimamente Sobre todo Julieta Empieza a pedir una cosa Empieza a pedir otra Se pone a llorar Y luego es salir Por la puerta del supermercado Y se calla O sea Es increíble Pero bueno He hecho la compra Ahí como he podido Express En 15 minutos Además también Teníamos que ir de prisa Porque estábamos O sea Pablo estaba en ballet Y íbamos con el tiempo justo Papel higiénico Hacía falta Detergente Y me gusta El de Lidl Lo que pasa Que pues no era de Lidl También Pues he cogido De Mercadona Este no lo he cogido nunca Frescura azul Frescura azul Y no sé cómo será Huele bien Julieta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está Julieta Está oficialmente En los dos años En los maravillosos Dos años El año pasado Ya lo pasé con Serena Más me toca con Julieta He cogido un catálogo Que hay nueva Como nueva línea De maquillaje No sé Luego voy a traer Vistas Hola Estoy llevando a comprar Tortitas de maíz Que bueno Aquí los niños Ya han cogido Ahí le vas poniendo Pijamas Eso de cabra Que no me puede faltar Me encanta Esta noche es miércoles Hacen la Isla de las Tentaciones Y sé que eso es telebasura Pero oye A Pedro y a mí Nos entretiene bastante Y hemos dicho Pues mira Vamos a cenar Pizza Yo he cogido La de jamón Yori queso Sin gluten Evidentemente Pues si nosotros Ponemos pizza Los niños también Jamón yori queso Para ellos Y Pedro Se ha querido coger La peperoni Bueno Ella le había cogido Un juguete a Julieta Y no verás Que son lonchas Este tierno Es lo que estoy cogiendo Últimamente Voy a poner aquí Una bolsita Tortita La que habían abierto Los niños Petit Swiss No suelo comprarles Muchos Petit Swiss Pero oye Pues de vez en cuando Pechuga de pavo Salsa teriyaki Porque quiero hacer Pollo chino A mi manera Ketchup Que nos habíamos quedado Ya sin ketchup Una cola cero Este zumo de naranja Que me encanta De verdad Está buenísimo Es novedad en Mercadona Ya lo he enseñado En algún blog Y me gusta mucho Kiwis amarillos Que está a precio de oro Me ha costado Aún así Tres euros Estando más barato Pero es que me gusta muchísimo El kiwi ese Agua micena Nunca he probado Esta de Mercadona Pero como se me haga Sabía la mía Que utilizo la de Garnier Estaba utilizando La de Garnier Vitamina C Creo que es Y me ha gustado Pero bueno Me ha pillado a mano Ya esta Así que voy a probar Esta A ver que tal Creo que estaba Por tres euros y medio Estaba muy bien de precio Después he cogido Ya sabéis que no soy fan De la carne así Pero bueno A veces las prisas Del ritmo de vida Pues no No la para más Así que pues he cogido De carne nada más Que he cogido esto Porque yo quiero pasar Por la carnicería Y esto me hace ya La paño para mañana Pechuga de pollo Un par de Redbules Yogures naturales Azucarados Mandarinas Dos kilos El otro que faltaba Leche He cogido Dos Tentera Botellitas de agua Que he cogido el paquete entero Pero los niños ya han cogido Un paquetillo de zumo Para alcohol Lentejas Y la leche Que yo gasto Sin lactosa Desnatada Y ya está Lo voy a coger Nada más Ya está Ahora Voy a emparejar Todo esto Y Vamos a poner pijamas A los niños Yo hoy estoy cansada Me habéis apagado Pero de verdad que hoy Estoy cansada Bastante Se me está haciendo Bastante pesada La semana Y hoy me encuentro Como más Más vajilla De ánimo Más cansada Yo creo que es eso Del cansancio Así que bueno Nada Ya creo que voy a desconectar Voy a emparejar esto Voy a acostar a los niños Bueno Darles la cena Ponerles pijama Acostarlos Cenaremos Y yo creo que no tardaré mucho En irme hoy a la cama Porque noto Hoy sí que es verdad que noto Que necesito descansar Dormir Hoy lo necesito A ver Mientras se hacen las pizzas O me pido el desastre Este baño es un poco El baño Del desastre ¿Vale? Todos los trastos Que no utilizo Pues los meto en ese rincón Sobre todo Aro de luz Trípodes ¿Vale? Todo eso Pues los meto ahí Para que no se vea Omitiendo ese desastre Voy a desmaquillarme Mientras se hacen las pizzas Y voy a probar Lo que os he comentado Del agua micelar de Mercadona A ver que tal Hay varios productos Que quiero probar De Mercadona Que iré probando poco a poco Y os enseñaré Porque yo no sé por qué Últimamente Como que me está dando Brotes de acné O sea A mí no suele darme Nunca brotes de acné Pero yo no sé Si es por tema hormonal O estrés O porque como mal Ay que se cae O porque A lo mejor Hay rachas Que me alimento peor No lo sé Pero sobre todo Me afectan La zona De la barbilla Y esta zona Creo que es hormonal Si no me equivoco Pero bueno Voy a empezar A desmaquillarme Y os enseño Cómo me desmaquillo Algodones Empiezo con El agua micelar Yo estaba utilizando Esta La vitamina C De Garnier Que veis que ya no me queda Esto lo gastaré mañana Porque ahora quiero probar La del Mercadona Tengo que deciros Que me ha gustado Ni fu ni fa A ver Es un agua micelar Tampoco Y esta pues no tengo Mucha fe puesta en ella Pero A ver qué tal Empapo Dos discos Esto lo hago así Como primer paso Antes del jabón Para ir retirando Exceso de maquillaje Los ojos No me los toco ¿Vale? Solamente las cejas El contorno Así Pero lo que es el maquillaje De los ojos No me lo toco Con el agua micelar Ahora sí Para los ojos Lo que utilizo Es Este que llevo años Utilizando La verdad me encanta Es una pasada El bifásico de Mercadona Este sí que te voy a deciros Que es un producto muy top Súper Súper Económico Creo que cuesta como dos euros O dos euros y algo Y desmaquilla súper bien Ojos Labios Es el único que encontró Que desmaquille Bien Lo que son los labios Fijos Los labiales fijos Sobre todo Los de Los que más utilizo yo De Maybelline Sí Los super stay De Maybelline Pues Este Este producto Es el único Que yo he encontrado Que me los desmaquilla 100% Ahora mismo En el ojo Solo llevo el rímel Entonces Solo tengo que quitarme El rímel Y ya prácticamente Están desmaquillados Porque ya os digo Que no llevaba Gran cosa Solamente La máscara De pestañas Bueno mirad Es que hasta me duele Os lo prometo En fin Vamos a omitir esto Vale El siguiente paso Ya sería El tema Jabón ¿Qué jabón utilizo yo? Estoy utilizando Este de neutrógena Ya lo he utilizado Un par de veces Me gusta Pero bueno El tema jabón Voy variando un poco Este me funciona bien Me queda ya un poquito Pero me funciona bien Y cepillo Utilizo Este Esto sí que es verdad Que es un producto Que yo Lo noto mucho Cuando me Cuando me desmaquillo Me lavo la cara Con el cepillo Y cuando no Como que Noto que Me limpia mejor La cara Con el cepillo Que así a mano Al final Como que limpio Más en profundidad Con el cepillo Que si lo hago Normal Para mi gusto Voy a recogerme el pelo Porque no quiero mojármelo Que lo llevo limpito De hoy Y voy a empezar Una vez que ya tengo la cara Bien limpita Paso al tónico Los que yo utilizo Son diferentes Y os enseño Este es mi favorito De Clinique La verdad es que Para el tema De granitos Va muy bien Porque como que Lo reseca No sé cómo explicarlo Pero que Noto que Pone Es más Loción Como esfoliante Noto que actúa Bastante Con el tema De los granitos Sí que es verdad Que reseca la piel Así que si tenéis La piel sensible No sé yo Si os lo recomendaría Pero Si tenéis Tendencia A tener granitos Y eso Pues este Os puede venir bien Lo que hago Es no utilizarlo Todos los días Lo intercalo Con otro Que es este De L'Oréal El Revitalif Puede ser Revitalif Tónico rellenador De ácido hialurónico Que este como hidrata Como que hidrata más Este ya os digo Que reseca un poquito La piel Si tenéis La piel delicada No sé yo Si os lo recomendaría Pero Ya os digo Que este Es uno De mis favoritos Además El dispensador Es súper cómodo Aprietas el algodoncito Ahí Y ya está Yo lo que suelo hacer Es utilizar por la noche Este y por el día El otro De L'Oréal También estoy probando Ahora De Mercadona Este de árbol de té Que me lo trajeron Los Reyes Sirve también muy bien Para el tema De los granitos Ya sabéis que el árbol de té Pues para los granitos Viene muy bien Porque los reseca Entonces Este también me gusta Pero como el de Clinique Creo que No hay comparación Y una vez que ya tengo El tónico Puesto Paso al serum Uno de mis serums Favoritos Que no me puede faltar Que me encante Que yo voy utilizando Bastante tiempo Y os he recomendado Varias veces Es este De la Roche-Posay El de vitamina C O sea Vitamina C Pura ¿Vale? De la Roche-Posay Y la verdad es que me encanta Me deja la piel Lísita Luminosa Me aplico así Y ya está Esto sí Lo único que hago Es aplicarlo por la noche Porque por la mañana El tema de la vitamina C Con el sol Pues no es bueno ¿No? Por el tema De las manchas solares Y tal Aún así Yo os recomiendo Que utilicéis Protector solar A diario En la cara Para evitar Las manchitas solares Yo por ejemplo Tengo esta de aquí Que me salió En el embarazo De Serena Que por mucho Que me protegiera Pues oye No lo pude evitar Y ya os digo Es la única que tengo Y me salió Con el embarazo De Serena Ya sabéis Que en los embarazos Las mujeres Son muy más propensas A las manchas solares Y a mí pues Me salió esa Vale Ya está Ya por último Pondríamos la crema Que la que estoy Utilizando Es esta De la Roche Posay También Que es La Effaclar Duo Para el tema De las imperfecciones A mí me viene genial Y llevo también Bastante Bastante Tiempo Utilizándola Y ya está Ahora falta Un poco De bálsamo labial Y si quisiera Ponerme una mascarilla Me la hubiera Puesto Después del seno Vale Mis favoritas Ahora mismo Estas Llevo bastante tiempo Utilizándolas Y son mis favoritas Las de Garnet Me hubiera puesto La mascarilla Y ya por último La cremita De la Roche Posay Y ya está Esta sería Mi rutina De noche Mi skin care Nocturno referencing La coagulación De no La coagulación La voluntad De dates Si Leve De De Un 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 Gracias por ver el video.